Hoy presentamos Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora de la Hora Pasó el tiempo y esos hermanos nunca supieron cómo le había hecho su hermanito cuando le compraron unas simples piedras. La Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora La Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora 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 que se encontrara la tierra. El arcoiris Mi papá ya viejito me contaba y me decía, Hijo, no señales el arcoiris con el dedo, cuando lo veas allá en el cielo. Si tú lo señalas, tu dedo empezará a podrirse, y así todos tus dedos se podrirán. Hijo, nunca la señales, el arcoiris, así tus dedos se mantendrán bonitos. Cuando sale el arcoiris, observa bien dónde inicia y dónde termina. Cuando vayas a ver, encontrarás mucho dinero. Si tú tienes cuidado, verás lo que te cuento, si tú lo crees. También te digo, donde empieza y donde termina el arcoiris, salen los hongos. Los hongos no se pueden comer. Si los comes, te vas a morir. Este cuento que te digo, cuando tengas tus hijos, cuéntales. Ellos también lo sabrán, y no les pasará nada. Estarán bien, y siempre estarán contentos en esta vida. Estarán bien, y siempre estarán contentos en esta vida. ¡Gracias! ¡Gracias! La Llorona En todas las comunidades se cuenta de una mujer que tenía tres hijos. Ella los quería mucho, pero tenía un amante al cual no quería a esos niños. Le decía, si me quieres, mata a tus hijos. Por amor al hombre, mató a sus hijos ahogándolos en el agua al ver que eran rechazados por el padrastro. Pasaron días en que se sintió sola. Empezó a buscarlos por los pueblos cercanos, llorando y diciendo, ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Con mucha tristeza, lloraba y lloraba. ¡Gracias! Al cometer esta locura, buscó a su amante para matarlo. Pero no pudo. Al contrario, a ella la mataron. Y desde entonces, se dice que su alma divaga por el aire, gritando, ¡Ay, mis hijos! Y cuando la escuchan, la llaman la Llorona. Hemos escuchado hoy los relatos de Juanita Millán Matías, escritora, intérprete, traductora, náhuatl, originaria del estado de Guerrero. ¡Gracias!